Y vamos a hablar de seguridad, una gran problemática sin duda en todo, en toda la Argentina, hablamos de la provincia de Santa Fe, hablamos de nuestras pequeñas localidades también, diferentes operativos que se estuvieron realizando, se estuvieron llevando adelante durante las últimas semanas, pero parece que esto no alcanza. Y uno de los temas fundamentales en que siempre hacemos hincapié cuando se habla de seguridad son los móviles policiales, son aquellos requerimientos que están buscando, que se están necesitando por parte del comando y por parte de las comisarías. En este caso hablamos de una entrega de móviles policiales que se estuvo realizando en San Lorenzo y específicamente para la ciudad de Roldán. Bienvenido, lo celebramos también, obviamente dentro del departamento y Roldán, que tanto lo necesita. Cari, esto se suma un poco a lo que decía el ministro Laña, ¿no? Yo recuerdo en Funes, a principio de este año, hacíamos justamente una nota donde decía, ¿no? Poder entregar móviles cuanto antes, bueno, estaban gestionando en ese momento, estaban llamando a licitación, entonces, bueno, ahora ya es una realidad comenzar a tener vehículos que se necesitan y obviamente el caso de Roldán es fundamental. Son 114 kilómetros, 114 kilómetros que debe realizar un móvil para decir si hizo una cuadrícula, si hizo una vuelta completa de prevención. Bueno, así que, bueno, allí estamos viendo a todos los intendentes, ¿no? El presidente de Comuna, Cuacuarini, está Daniel Escalante, Raimundo, está el ministro, obviamente, recibiendo... Estaba la secretaria de Seguridad también. Estaba la secretaria de Seguridad Municipal, Marisabel Mendoza, de la ciudad de Roldán. También estaba presente el intendente de la localidad de Carcarañá, Básquet. Varios representantes de comunas y municipios del departamento San Lorenzo, como decíamos en esta primera entrega de móviles policiales, porque como decía el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Laña, van a hacer varias entregas. En la primera de ellas, que fue el día de hoy, son 19 móviles para el departamento San Lorenzo. En total van a ser mil unidades, cero kilómetros, para toda la provincia. Para el departamento, en total, son 480 patrulleros, cero kilómetros. Y como decíamos anteriormente, el martes de la próxima semana habría una licitación para 240 camionetas más. En este caso, como hablábamos con las autoridades de la ciudad de Roldán, nos comentaban que para la ciudad son dos móviles. Uno va a ser para la comisaría sexta y otro va a ser para el comando radioeléctrico. Vamos a compartir la palabra del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en lo que fue la entrega de móviles policiales en San Lorenzo. Sí, buen día. Como dije antes, feliz día a todos ustedes. Que lo pasen de lo mejor. Un día atípico, con mucha niebla. Estamos muy contentos de poder estar en San Lorenzo cumpliendo con algo que es una necesidad, que es el mayor patrullaje en las calles. La gente necesita hoy sentirse más cuidada, sobre todo en cuanto a los delitos comunes, lo que sucede en las calles, los arrebatos, los hurtos. Y bueno, teníamos que cumplir con un mayor patrullaje. Estos 19 autos, 0 kilómetros que vienen hoy al departamento, son parte de 480 vehículos que hemos comprado, que estamos entregando semanalmente. El martes se abre la licitación por 240 camionetas y están 140 motos Honda Tornado ya compradas, que calculo que a fin de mes ya estarán también patrullando las calles de los distintos pueblos y ciudades de la provincia. Ministro, ¿usted cree que esto va a colaborar en la problemática que estamos teniendo en la región en el sentido de que Rosario, bueno, ya sabemos lo que pasa, y mucho de ese delito se está viniendo para nuestra región? ¿Esto va a ayudar a frenar esa ola que viene para acá? Ninguna duda. Nosotros tenemos los números de Santa Fe y de Rosario, que fue los primeros lugares donde acudimos con los patrulleros. y han bajado las incidencias y sobre todo hemos, en Rosario, duplicado el patrullaje, en Santa Fe también. Y pronto voy a firmar con los intendentes el convenio para que la policía pueda trabajar el tema de motovehículos. La policía hoy no tiene autoridad para secuestrar un vehículo, un motovehículo. Nosotros iniciamos esta experiencia en Santa Fe y tenemos números que han bajado muchísimo el delito a través de las motos, ¿no? Que es uno de los elementos que usan los delincuentes más asiduamente para cometer un delito. Lo celebramos, obviamente, en lo que tiene que ver con prevención. El Estado allí también entregando herramientas de trabajo. Estos móviles que ya están conectados directamente el 911, cuando uno llama, queda registrado todo lo que hace al desplazamiento de esta unidad. Esto queda grabado, registrado al momento que uno hace la denuncia para ver si llegan a tiempo, cuándo llegan, en qué momento. Y se necesita. Y, ministro, no olvidemos los recursos humanos, porque tenemos los patrulleros, hay que darle armas, pero también tenemos que tener las personas que manejen los patrulleros. Recursos humanos, que es lo que necesita también Santa Fe en materia de prevención policial. Continuamos con más informe regional.